Hablamos ahora del fútbol y de la selección argentina. Así es, que va a empezar a jugar en los Estados Unidos y hay nueva camiseta. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Nueva camiseta? A ver. Acá la mostramos, la nueva camiseta del seleccionado argentino. Qué buena. Divina, ¿eh? A ver, ¿el simbolito? Demasiado entallada para gente con un poquito de exceso. Pero bueno, están en estado físico. Bueno, pero yo también me la quiero poner. La usa todo el mundo. Me parece que no. ¿Tiene esos detalles, no? Con vivos negros. De las líneas estas. Con muchos detalles de líneas, bien entallado. Y un dorado en los costados, ¿no? Dorado en los costados. Y arriba, diciendo argentino. ¿Cómo? Para que no queden dudas. Qué linda. Con esta camiseta. Qué linda. Esta noche. La vamos a regalar, ¿no? ¿Eh? La vamos a regalar, ¿no? Hay que devolverse algo. Al que viene la etiqueta, que no soy yo, por desgracia. Lo cierto es que Argentina, como decíamos, a partir de las 22 va a estar jugando en el Medlife de New Jersey ante Ecuador. Equipo ya clasificado, también complicado. Pero hay que tener en cuenta que estos partidos son pura y exclusivamente para afinar el lápiz de cara a lo que será la lista definitiva de los 23 que va a mirar el Mundial. Y las preocupaciones que todos tenemos con la defensa argentina, también las tiene Sabela. Por algo mete mano y por algo hoy va a probar otra cosa. Otro cuatro, otro tres. Cambio de laterales. Porque Argentina va a jugar con Romero en el arco, otra de las grandes incógnitas. Estos partidos sí le vienen bien porque al ser suplente en Francia no tiene continuidad. Y Argentina, entre ser una potencia, potencia en serio, de la mitad de cancha para adelante, tiene muchos puntos flojos para atrás. Por eso, Romero para darle continuidad. De cuatro, Roncaglia. Fede Fernández Garay. Y de tres, Rojo U. Organ, el ex Tigre que también ahora está jugando en Francia, probando distintos jugadores en defensa. En el medio, Vanega, Mascherano y Di María. Y arriba, hay una duda todavía. Y Guaguini, Agüero más que confirmados, pero no se sabe quién va a estar dentro de ese tridente. Si Palacio, formando una miliación con tres delanteros, o Eric Lamela, haciendo alguna función de enganche y pasando a jugar con un 4-3-1-2. Lo cierto es que a las 22 horas, con el arbitraje del peruano Rivera, Argentina se enfrenta a Ecuador, el primero de los dos amistosos que va a tener en Estados Unidos. Ahí está. Bueno, gracias, Maxi. Qué grande. Me la quería regalar. La regaló al final. Qué divino, Maxi. Muchas gracias. Te lo recontraagradezco. De nada.